que es algo que cualquier persona con el conocimiento básico puede hacer, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de tres cosas que a nivel de cuidado facial, ¿verdad? Acuérdense de las que estén con cámara o las que estén participando. Voy a hacer una rifa de algo que les va a servir mucho para las sesiones de belleza de color. Listo, vamos a hablar de cuidado de la piel, pero lo voy a rifar. No les voy a mostrar. Vamos a ver. Bueno, ¿listo? Entonces, vamos a estar muy atentas aquí al ciento por ciento. Entonces, mis chicas, como les decía, hacer esto es de verdad muy sencillo. Tú te debes meter en la cabeza que hacer tus sesiones de cuidado facial es sencillo, porque en verdad lo es, ¿verdad? En verdad, en verdad lo es. Solamente tenemos que estar diciéndole a las personas con una correcta actitud positiva, con entusiasmo para contagiarlas, porque el entusiasmo es contagioso, ¿verdad? Y hoy lo veíamos en el libro que nos estamos leyendo en el Club de Lectura, y nuestra fundadora Mary Kay Ash también lo decía, que el entusiasmo es contagioso. Entonces, si tú tienes, ya nosotros tenemos que tener tranquilidad y seguridad de que tenemos, de verdad, o sea, en tu cabeza, tú tienes que tener que, tienes el mejor producto. O sea, tenemos el mejor producto con las mejores compensaciones. Y si no me crees, yo te invito a que hagas un sondeo de compañías de ventas directas. Si tienes amigas que hacen ventas directas o hacen ventas por catálogo, vas a ver cuánto es su remuneración. Y pregúntale por los premios que le dan. Y pregúntale por otras cosas. Te vas a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo es real. ¿Listo? No te estoy diciendo esto para emocionarte, para ilusionarte. No, no, no. Es que es verdad. Entonces, ya tenemos un excelente producto. Tenemos garantía. Recuerden siempre que todos los productos que Mary Kay ofrece a sus clientes a través de nosotras, consultoras de belleza especializadas de Mary Kay, de consultoras de belleza independiente especializadas, tienen garantía de satisfacción. ¿Qué significa la garantía de satisfacción? La garantía significa que yo le vendo un producto a una persona y hay cuatro razones que en el sistema tú puedes, cuatro razones que Mary Kay ya tiene establecidas. Una es que el producto no le guste, ¿sí? A la persona definitivamente, o sea, simplemente Silvana, porque el producto no le guste a una persona, ¿se puede aplicar la garantía? Sí. ¿Cómo se aplica? Hay un formato que se diligencia en la página de en contacto que nosotros tenemos interna y se coloca, eso tiene que ir ajustado el producto a la factura donde a ti se te despachó. Es por ello que intercambiar productos a veces no te va a beneficiar. Intercambiar productos con otra consultora porque ese producto que se intercambia no está amarrado a tu factura y si vas a hacer uso de la garantía no te va a cobijar. Entonces te van a decir, no te podemos dar garantía por ese producto, tú se lo vas a tener que cambiar mano a mano al cliente y vas a perder dinero, ¿cierto? Entonces siempre que tu inventario sea alineado con lo que a ti te facturan. ¿Listo? Esa es una de las razones. Entonces, simplemente si a la persona no le gustó, tú radicas esa garantía y se estudia, se hace un cambio, ¿verdad? Por el producto que la persona decida por el mismo valor. Hay un tiempo, hay una periodicidad que debe cumplir esa persona para hacer esa reclamación, ¿verdad? Que es de 180 días. Y la otra razón es el producto vino dañado, ¿sí? El producto vino dañado, el producto no me gustó, ya fue la primera. Mira, el producto no es, no es, este, el producto, el producto, recuérdame las otras dos, el producto que se entregó fue el equivocado, si no estoy mal, y la otra hizo reacción adversa, ¿sí? El producto hizo reacción adversa. Entonces, este, entonces hizo reacción adversa, ¿listo? Porque a veces hay personas que son un poquito necias, dicen, ay, sí, sí, yo no tengo nada, te lo ocultan, y de pronto se hace, se le hace alguna alergia, y es normal, ¿sí? ¡Ay, rico! No quiere decir que el producto sea malo, ni mucho menos, simplemente que a esa persona hay componentes del producto nuestro, del producto que se probó, que no, hay componentes que no le sientan bien, ¿listo? Entonces no debes tener temor porque a una persona le pase alguna reacción, no tiene nada que ver con el producto, tiene que ver con la condición de piel de la persona. A veces las personas ocultan, o sea, lo saben y no te lo dicen, por simplemente ser curiosas y probar. Y hay otra razón, y es que la persona desconoce, o sea, nunca se ha visto enfrentada, por ejemplo, a un producto de alta cosmética, porque te quiero decir que los productos de Mary Kay penetran hasta capas de la piel que productos con menor tecnología no pueden. Entonces, es una de las razones por las cuales cuando tú le das a probar el producto, sea el que sea, a una persona que no tiene cuidado de la piel de ningún tipo, o que se hace de vez en cuando, o que se hace con puras cositas naturales, ¿verdad? Que no digo que sean malas, simplemente que hoy en día estamos expuestos a muchos agentes fuertes, y hay cositas naturales que no te van a dar la defensa que hoy nuestra piel necesita. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le pones el producto a personas así, que no tienen rutina, ellas tienden a tener a veces unas reacciones muy parecidas, ¿no? Y acompáñenme aquí a algunas consultoras también activan sus micrófonos. Hay unas que dicen, me pica un poquito, ¿sí? Me pica un poquito. Entonces, cuando alguien te dice me pica un poquito, porque esto lo explico porque va a aplicar para todos los productos de cuidado de la piel que vamos a decir acá. Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas a, que tú vas a, a decir, la persona te va a decir, mira, me pica, ay, me siento roja, me siento caliente la piel, ¿verdad? Te va a decir, me arde, ya es un signo de que mejor no le sigas poniendo el producto. O sea, cuando la persona dice me arde, no lo soporto, siempre dile, de uno a diez, ¿cuánto sientes el picorcito? Cinco. Le dices, ok, esperemos unos minutos, si no te lo aguantas, si definitivamente no te lo aguantas, no te lo soporta, entonces, de colócate agua en la cara y ya no pongamos más producto, ¿ok? Porque eso puede ser un signo de que la persona tenga, puede ser que tenga una barrera de la piel muy débil, ¿verdad? muy, muy débil. A veces la persona cuando está muy expuesta al sol y le hacemos una sesión de belleza y se enfrenta a los productos de Mary Kay, como te digo, que tiene en serio, o sea, penetran bien, bien en la capa de la piel, por eso sus efectos son tan rápidos, entonces, esas personas chocan, ¿verdad? Porque la piel dice, oye, me estás poniendo un producto que yo apenas estoy reconociendo, ¿sí? Entonces, si es un picor suave, si es una escala suave, si te dice, ya se me calmó, no pasa nada. ¿Cuándo te tienes que alarmar? Cuando hayan brotes, ¿sí? Cuando la persona se hinche, cuando hayan brotes, cuando digan, no puedo, estoy desesperada, me arde mucho, ve y te lavas la carpeta, o sea, agua, agua solita, ¿sí? Agua solita, entonces, para que no se asusten, no se asusten, ¿listo? Janely dice, sí, a mí me pasó, a mí también, la crema anteriormente, ¿verdad? No era este tratamiento tan guay 3D, era otra presentación, y me picó aquí, o sea, me dio picorcito aquí, y yo decía, y los tres primeros días, o sea, tres días, yo decía, ay, Dios mío, será que sí podré usar el producto o no, pero sí, es cuestión de que mi piel, o sea, no voy a decir la marca, pero yo usaba productos que nada que ver con la tecnología de Mary Kay, o sea, era mucho más bajita, era muy estándar, entonces, y eso, cuando yo quería, me ponía el producto, entonces, no era muy juiciosa, por lo tanto, mi piel estaba reconociendo, oye, me estás poniendo un producto más potente, ¿cierto? no es más fuerte, sino más potente, que actúa más, entonces, mientras ella se acostumbró, tuve ese picorcito, otro efecto que puede pasar, es que se brote, ¿sí? se brota, y no pasa nada, o sea, en el momento en que le pones el producto de cuidado de la piel a la persona, puede que no se note enseguida, pero puede que al día siguiente, a los dos días, te mande el mensaje de la cliente, o tú con tu seguimiento, dos más dos más dos, a los dos días la llamas, y le preguntas, Julanita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con el producto? Y te diga, ay, yo te iba a llamar precisamente, porque siento que se me ha brotado la cara, ¿sí? Eso también es una reacción normal, ya les voy a explicar por qué. Yuli. Sí, Simpana, buenos días, pues quería comentarte que a mí me pasó, pero más que todo al inicio, ¿no? porque pues no conocía muy bien como, como todos, o sea, por no informarme, le apliqué el esfoliante a una persona, y como que se le peló un poquito la piel, era una piel sensible, entonces, pues sí, muy importante, como primero, evaluar, pues la piel de la persona, antes de aplicar el producto, porque sí, por inexperiencia, pues me sucedió eso. Exacto, gracias, Yuli, por compartir, porque aquí, pues aquí están presentes nuevas consultoras, y también no van a ver consultoras grabado, ¿y qué sucede? ¿Qué uno, cuál es la reacción principal? Me asusto, digo, ay, le vendí un producto que no era, en que me equivoqué, no pasa nada, chicas, si hemos estudiado el producto, si lo estamos haciendo de la manera correcta, no tienes que tener miedo, el brote, es una cosa que a nadie le gusta tener brotecito, y cuando yo te hablo de brote, que a la persona se le puede brotar, puede ser un sarpullidito, ¿sí? Puede ser un brotecito chiquito, ¿sí? Señorita Ángela Córdoba, es que aquí yo tengo unas expertas, yo no estoy haciendo esto sola. Silvín, yo también se me presentó un caso con dos clientas que le vendí Repay, son ya mayores de 50, y ambas me han manifestado que se les ha brotado mucho la piel, entonces, pues yo les pregunté, ¿cómo era la rutina que ellas estaban aplicando el producto? Me dijo que sí, normal, como yo les había explicado, pero yo creo que ellas están como aplicando mucho producto, puede ser eso que les esté produciendo el brote, ¿cierto? Sí, puede ser, mira, hay muchas causas, hay muchas causas, y hay cosas que nosotros tenemos productos tópicos, o sea, productos sobre la piel, pero también la alimentación, y el periodo menstrual, o incluso el periodo de ovulación de nosotras las mujeres también incide, ¿sí? Hay que también estar muy pendiente, porque hay cambios en nosotras, hay muchos cambios hormonales, y también, o sea, yo me puedo poner el mejor producto del mundo, pero si me como tres empanadas todos los días, ¿verdad? Estoy exagerando, ¿no? O como mucha grasa, o como mucho dulce, ¿verdad? Seguramente también, ¿qué pasa? Que llega el pobre Mary Kay de último, y le echan la culpa, ¿sí? Pero no es, no es una reacción, eso que dice Ángela, también es muy cierto, nuestros productos, por eso nosotras hacemos la sesión de belleza, para educar a los clientes, acerca de la cantidad de productos que deben colocarse, porque no es, como dicen por allí, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, que no parezcas dura de codito, que no se parezca a esta caña, ¿verdad? Un puntico ahí, pero tampoco que sea en exceso, porque no lo necesitamos, y se va a sentir que queda la piel muy grasosa, o que es mucho, ¿verdad? Muy pegajosa, entonces tenemos que tener esa cantidad perfecta, y ahorita lo vamos a ver, estoy haciendo este preámbulo, porque esto aplica para todo, esto aplica para Time Wise, esto aplica para mascarillas, esto aplica para desmaquillantes, esto aplica para sueros, esto aplica para todo, todos los productos de cuidado facial, entonces, cuando hay brotecitos, también la piel está como sacando, sacando cosas, ¿verdad? Que estaban ahí metidas, porque te estoy diciendo, que el producto de Mary Kay, penetra en serio, hasta unas capas que, productos estándar, o productos naturales, no penetran, entonces, para no ahondar, que las capas, que la dermis, que la epidermis, que no sé qué, yo te di, para que lo entiendas, o sea, penetran mucho más profundo, entonces, saca, limpia, limpia, regalame, limpia, y, gracias a Dios, y entonces, eso, después de ciertos días, ya pasa ese efecto, o sea, ya después de algunos días, pueden ser tres días, puede ser cinco días, puede ser una semana, ¿sí? Ya, el, el, el brotecito baja, lo que no debes hacer, que muchas personas hacen, es decirle al cliente, que lo deje de usar, ¿sí? O sea, todo lo contrario, debes seguir usándolo, ¿para qué? Para que la piel lo reconozca más, si lo corta, es como cuando tú estás haciendo un tratamiento, no sé, para el hígado, y te mandan unas pastillas, y hay un efecto secundario, te da dolor de cabeza, vamos a suponer, ok, eso es un efecto secundario, pero te va a aliviar el problema principal, que es del hígado, entonces si tú lo dejas de tomar, el hígado se te molesta, y, pues no vas a poder ver, el resultado que tú quieres allí, ¿listo? Entonces, esto como algunas generalidades, para que lo, tenga muy presente la confianza, con que nos permite, llevar el producto, a nuestras, a nuestras clientas, ¿no? A nuestras clientas, ¿listo? en la medida en que las consultoras nuevas, van usando el producto, van conociéndolo, por eso es muy importante, chicas, prueben todos los productos, todo el baño, todo el secador, el, el, el tocador, perdón, todo el baño, todo el tocador, de ustedes, y de su familia, sobre todo, su, su, primer grado de consanguinidad, y segundo, o sea, primos, tíos, esposo, hijo, hija, sobrino, todos, deben ser tus clientes ya, ya todos tienen eso, eso el nivel de clientes, listo, tú los pruebas, y ellos también te ayudan, ¿sí? Yo me acuerdo cuando la línea Repair, cuando yo entré, yo le dije a mi mamá, mami, necesito que te pruebes esta línea, porque yo no tengo 50 años todavía, ¿sí? Mi mamá tiene más de 50, entonces yo le dije, mamá, necesito que los pruebes, ¿sí? De pronto yo no voy, y créanme, miren, por ejemplo, uno también tiene que empezar a, ya luego a experimentar un poquito, en ese momento yo me ponía la limpiadora Repair, y se me brotaba la piel, hoy en día, la que uso es la espuma Repair, ¿sí? Porque uno, lo que les decía, las mujeres tenemos cambios hormonales, y mi piel, yo entré a los 35, pero a los 40, mi piel empezó a cambiar, queridas, entonces, yo dije, necesito algo más, entonces voy avanzando, conforme también voy conociendo mi piel, conociéndome a mí, ¿listo? Entonces, tu familia también, tú no eres hombre, entonces tú no te vas a poder poner la limpiadora MK, ah, pero tu hijo, tu esposo, tu tío, tu hermano, sí, ¿sí? Entonces tú vas a poder tener un referente en ellos, de ese producto, ¿sí? La espuma de afeitar, para las que no sabían, se puede usar hasta para depilarse las piernas, ¿sabían eso? No, entérate, y me haces el favor en la orden de este mes, espuma de afeitar para mí, ¿listo? La espuma de afeitar, para afeitarse las piernas. La humectante MKMEN con filtro solar 30, ustedes recuerdan que nosotros teníamos un bloqueador, ¿no? Bloqueador 50, bloqueador 30, no lo tenemos por unos temas de componentes, ¿verdad? Que a nivel mundial se restringió la venta de este producto, pero imagínense que probando y probando, hay muchos testimonios de personas que están utilizando la humectante MKMEN con filtro solar, como bloqueador solar 30 como bloqueador solar y está funcionando maravillosamente. ¿Sabían eso? Les tengo video, ¿sí? Y ahorita que tuvimos la reciente visita de una exitosísima directora nacional de México, ella no los confirmó que también están usando eso. Entonces, mira qué importante tener, probar y a la gente cercana, tener esas evidencias para que tú también puedas hablar con propiedad del producto. Yo, por ejemplo, tengo una consultora que no sé si está aquí conectadita, Kelly, ahí está, no, no está conectada en este momento, su hija tuvo una cirugía donde tuvo una cicatriz tremenda, muy tremenda, y ella mostró la evidencia con la loción de vitamina C más E, de la recuperación de esa cicatriz, yo no lo podía creer, no lo podía creer, ¿sí? Yo la estoy haciendo en mi herida, la del pie, la de mi fractura que tuve el año pasado, y también se me ha aclarado un poco más, porque yo no creía, y yo dije, no, pues me voy a gastar uno en mí, me voy a poner uno en mi herida, yo voy a ser la modelo, y ella tiene en su, en la cicatriz de su hija, tiene ese testimonio. Entonces, chicas, este preámbulo solamente para decirles que en Mary Kay no tenemos un portafolio así, así, no vendemos pastillas, y vendemos tarros, y vendemos manteles, no, aquí somos enfocados, Mary Kay es enfocado, cuidado de la piel, maquillajes, y fragancia, ¿listo? Somos unas duras, somos unas tesas en cuidado facial, a ver, yo quiero que ahora el micrófono dice, somos unas tesas en cuidado facial, unas duras, a la una de todas las tres, somos unas duras, somos unas tesas en cuidado facial, ¿listo? Somos unas tesísimas, tesísimas, cuidado facial, y cuidado corporal, maquillaje y todo, exacto, pero ¿qué sucede? Como en todas las compañías, hay productos que hacen resaltar mucho más, ¿verdad? Cuando uno a veces le dice a la gente de Mary Kay, te dicen, ah, eso es como de cosméticos, eso es como de maquillaje, ¿a quién le han dicho así? A mí, a mí, ¿cierto? Eso es como de maquillaje, entonces tú dices, sí, 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 tiene que ver, yo digo, sí, tiene que ver, tiene que ver, pero lo más fuerte de nosotros es el cuidado facial, vente regalo un facial, entonces, lo más, o sea, una de las cosas que hace que tú tengas clientas fieles, es el cuidado de la piel, chicas, la gente va a otro país, va a un duty free, que son los almacenes que están en los aeropuertos, ¿verdad? Donde son tax free, donde son libres de impuestos, de cumpleaños, le regalan un labial, y la gente es infiel, la gente es súper infiel con el maquillaje, espero que ustedes no le estén siendo infiel a Mary Kay, ¿sí? Mi mamá se ha atrevido a serle infiel, Dios mío, perdón, porque es mi mamá, pero les digo que Mary Kay, con cuidado de la piel, háganme el favor, o sea, fidelidad, fidelidad, y gracias a Dios, con todo esto que les he dicho, nuestros productos de verdad son fácil de amar, y son fácil de necesitar, y lo mejor que tienen nuestros productos de cuidado de la piel, ¿saben qué es? ¿Quién me dice? A ver, en estos dos minutos que quedan, antes de las 9 y 30, ¿qué me dice? Que se acaban, que se acaban, muy bien, que se acaban, y eso que nos permite, tener clientas para siempre, a menos que tú las descuides, a menos que tú las descuides, ¿listo? pero vamos a tener clientas para siempre, porque el producto se acaba, si tú tenías la piel oscurita, sí, con manchita, y llegó la vitamina C, y llegó el booster, y llegó el set de micro, y llegó el set completo, combinación ideal, y te aclaró la piel, ¿será que esa clienta lo va a querer seguir comprando? Claro que sí, tengan seguridad de responder, claro que sí, la razón por la cual no te lo compran de nuevo, es porque tú no le haces seguimiento, no es porque ella no tenga plata, porque si el producto le sirvió, ella lo vuelve a comprar, te lo aseguro que sí, pero mira, acá tengo una clienta persiguiéndome, literal, mira que la vas a hacer, mira que no sé qué, mira que no sé qué, es lindo cuando ya, tú entiendes que lo que estás vendiendo, le ayuda a la gente, le ayuda, es una cosa para autoestima, es una cosa para su, hasta para su salud mental, ¿sabes? Una persona que se siente fea, no tiene una salud mental sana, ¿sí? O sea, ¿cómo puede una persona tener una salud mental, si todo el tiempo dice, ay yo estoy fea, ay yo estoy fea, ay se me ve la cara fea, ay tengo mucha arruga, ay tengo mucha mancha, esa persona no tiene una salud mental normal, entonces nosotros hacemos muchas cosas lindas con nuestro producto, ¿listo? Y hoy voy a querer hablar, es breve, porque es breve, créanme que esto no necesita la profundidad, pues, así ni ser mega experta, porque yo vuelvo y digo, no sé, ya no digo que no lo voy a, no lo voy a hacer, de pronto sí, no digo que no voy a estudiar, eh, por metodología ni nada de esas cosas, pero, con lo que llevo, he vendido mucho set de combinación ideal, y no he tenido que hacerme un solo curso de cosmetología pago, asisto a todos los entrenamientos de la compañía, y hago todos los módulos de capacitación, pero, no he tenido que ir más a profundidad, y con eso, he podido vender muchísimo, y con eso, he desarrollado más de 500 clientas en seis, años, y con eso, he obtenido muchísimas ventas, así que, ustedes también lo pueden hacer, no necesitan pagar, para, para, para ser la mega experta, con lo que Mary Kay te enseña, más ser tú, producto del producto, juiciosa todos los días, es suficiente, ¿listo? entonces, hoy vamos a hablar de este set, que es, esto, te quiero decir, quiero que cada una me diga, puedes activar el micrófono, o quiero que me digas ahí por chat, ¿qué es lo que en tu casa no puede faltar? dime la primera cosa, o dos, o tres cosas, que en tu casa no puedan faltar, o sea, que tú dices, no, en mi casa hay tierra, como falte esto, unas dicen el pan, otras dicen el café, el huevo, los huevos, en mi casa, por ejemplo, es café, donde no haya café, o sea, me siento pobre, mejor dicho, café, huevos, y qué más, y pan, porque a mi esposo le encanta el pan, sí, a ver, en tu casa, ¿qué no puede faltar? No, yo sin café no vivo, ¿no? ¿verdad? Café, el pan y las arepas, el café, un cafetero colombiano, leche, huevo y el yogur, super, Elena dice que arroz, no, colombiano que no coma arroz, no es colombiano, huevos, bueno, eso, sigan poniendo allí, ¿listo? Esto es para que tú lo asocies, si esto falta en tu inventario, es como si faltara eso en tu casa, ¿sí? O sea, es pecado mortal, inmortal, no es de los diez, esto es pecado capital mortal, o sea, Dios no te deja entrar al reino de él, si tú te quedas desabastecida de esto, ¿me hice entender bien? O sea, me hubiera dicho Dios, no te perdura, como tú te quedes desabastecida, como tu inventario quede en ceros, de este set, o sea, los cuatro, ah, pero es que yo tengo limpiadoras, no, 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 los cuatro, listo, es pecado, ¿sí? Anótale ahí, señor, perdóname porque estoy siendo pecadora, no quiero saber cuántas pecadoras hay aquí, pero te quiero decir que para que tú lo asocies, es así, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué te exagero de esta manera? Para que entiendas que esto es la puerta de entrada a una clienta súper fiel, o sea, tú y yo queremos tener clientas para toda la vida, ¿sí o no? Y eso se lo digo ya a mis clientas, tú vas a, ya eres mi clienta, pero tú vas a ser mi clienta para toda la vida, ¿sabes por qué? La cliente que hoy te compra, y tiene, no sé, vamos a poner, 25 años, no tiene hijos, o la que tiene los hijos chiquitos, esos hijos van a crecer, te quiero contar, y esa es una nueva generación, a la que tú le vas a vender también, y hay familias donde son las tres generaciones, y les voy a decir, Mary Kay solo lleva ocho años en Colombia, pero he ido a Estados Unidos, las que hemos tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos hasta ahora, todas van a tener, ¿verdad? Pilas a sacar el pasaporte y la visa, entonces tú vas a Estados Unidos para lo que sea, y tú dices que trabajas en Mary Kay, y a mí me llenó de mucho orgullo un día que estaba en un hotel, y un señor, una chica me preguntó, ¿y ustedes en qué trabajan? No, Mary Kay, ay, mi mamá, mi abuela, y mi hija, consumimos Mary Kay, eso va a pasar en Colombia en el nombre de Dios, entonces tú no puedes pensar solamente en la persona que estás atendiendo hoy, ni en las amigas que ella tiene hoy, y las generaciones que vienen, ¿qué? Tenemos, mejor dicho mucho, mira, está mi perro ladrón, cuando yo dije así, entonces, te quiero decir que atiendas a la gente en el hoy, pero también construyendo unos futuros clientes, unas futuras generaciones, ¿listo? Entonces, este set se llama Time Wise 3D, no se llama Timewise, no se llama Timwis, tampoco, se llama Time Wise 3D, 3D, si lo quieres todo en inglés, ¿listo? Esto es un sistema, ¿por qué lo llamamos? Tienes que llamarlo sistema, es un sistema, es un sistema, ¿verdad? El sistema Time Wise 3D, cuando yo hablo de sistema, es una cosa que funciona paso a paso, y obtiene un resultado, y obtiene un resultado, ¿listo? No es a la loca, no es que yo me pongo esta primero y otro día, no, tiene un paso a paso, ¿sí? Tiene un, un primero, un después, un no sé qué, y el resultado final es esto, ¿sí? un sistema se crea para dar un resultado, ¿ok? Entonces, cuando tú vas a una sesión de belleza, y tú, ¿qué vas a probar normalmente en una sesión de belleza, etcétera? Donde usas esto, o mejor dicho, ¿saben qué? Se la pongo más fácil, ¿con qué viene el kit de belleza Beliefs, cuando viene una nueva consultora? ¿Cuándo es una nueva consultora? ¿Con qué productos viene? Limpiadora, humedante día, humedante noche, contorno de ojos, ajá, sí, combinación ideal, y las muestras de mascarilla de carbón. Exacto, listo. Entonces, viene con estos cuatro, ¿qué nos está diciendo así, en señal directa, la compañía, el universo, ¿qué te está diciendo? Que esto es lo mínimo que tú deberías, dar a probar, y venderle a la persona. ¿Listo? De ahora en adelante, tú te vas a hacer responsable, de que tu cliente, tenga un sistema en su casa, y quiero que derribes, la barrera, de estar pensando, por el bolsillo del cliente. ¿Listo? Y les voy a decir otra cosa, yo soy bien inquieta, y a mí cuando me dicen algo, yo voy a ir o compruebo. ¿Quién ha ido últimamente a Estudio F? Yo no compro ahí, pero ayer fui, para hacer una comparación. ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido? Últimamente. Liz, Estefany, me quieres ayudar con este ejercicio, si quieres y activas el micrófono, si puedes hablar. Estefany. Claro que sí, Silvi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuánto cuesta un jean que no esté en Outlet? ¿Cuánto cuesta un jean en Estudio F? Pues así, el más barato, más barato, por ahí, más o menos 220, 230, el más barato, o sea, digamos, el más económico, porque pues, Estudio F hay de muchos precios, pero así como que estén en oferta, o que estén con descuento, que esté así como uno que ya casi va a salir para Outlet, por ahí 200 mil pesos, 220 mil pesos. ¿Has visto cuánto cuesta un blazer? Uy, sí, 400, 300, depende del material, y la temporada, ¿no? Así es, gracias Estefany. Bueno. La gente invierte 200 y pico en un jean que no le arregla nada. 459 mil. Yo, como está la onda Barbie, ¿verdad? Yo no soy cuchi Barbie, yo soy silvana. Entonces, está la onda Barbie, y como me voy para Dallas, estoy toda creída, no mentira, no, no mentira, estoy muy, muy agradecida con Dios. Me voy el jueves, entonces, ayer, compré unos zapatos fucsia y un bolsito fucsia, y dije, no, el blazer fucsia, ¿sí? Yo dije, quiero, fui y dije 459, y yo no lo miré con ojos como de pobreza, ay, qué caro, sino que yo dije, ¿saben qué dije? Guau, qué bueno que sé los precios de esto, porque así estoy segura que voy a poder venderme más, ¿sabes por qué? O sea, un blazer 459 mil pesos, y la gente va y lo compra. Si ahí está, es porque se vende. Si ahí está, es porque se vende. Ahora, cuatro productos por doscientos setenta y cuatro doscientos chicas. Cuatro productos que te ponen de verdad, hacen cosas lindas en tu rostro. Yo quiero que tú veas y te empieces a quitar ese tema de que vender el set completo es difícil porque la gente no tiene plata. Eso está en tu cabeza nada más. Eso está en tu cabeza. Porque afuera hay cosas más costosas que no arreglan. Ni nada, porque ahí medio te sacan colita un poquito, pero vaya y le cae una gota de cloro, hasta ahí te llegó el jean. Hasta ahí te llegó el cloro. Ahí te llegó el blazer. ¿Sí? Alexandra Gómez. Ale. Nuestra directora de Corozal. Tiene la manito levantada. Ay, no me escucha. Ay, estaba hablando, pensé que ya había activado el micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Excelente. Bueno, en ese caso de que está hablando de que muchas personas piensan que los productos son costosos, a mí me ha pasado que cuando yo llego a una sesión de belleza me dicen, ay, pero es que los productos son costosos. Y yo le dije, pero primero pruébalos. Y a medida de que le voy haciendo la sesión, las voy concientizando de cuánto le va a demorar el producto. Y las pongo a que numéricamente pongan el valor del producto y los divida entre los meses que le pueden quedar. Y le está quedando más o menos en 1,300, 1,400 pesos. Y yo le digo, ustedes diario, ¿qué hacen con ese dinero? Si ahora ya están viendo el cambio y siempre las concientizo diciéndole que, pues el cambio que van a tener en su vida y siempre le trato de decir la satisfacción y que por ahí en 90 días ya van a empezar a ver resultados en su rostro. Entonces siempre las pongo como a concientizar un poco numéricamente. Así es, Ale, muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, con este ejemplo que yo te acabo, y no estoy diciendo que no vayan a comprar en su DIF, no compren, compren donde usted quiera. O sea, mentalidad de abundancia, ¿Verdad? El día que yo me quiera comprar una cosa que cueste un millón de pesos, pues voy y me lo compro. El punto, la comparación que yo estoy haciendo aquí, y estoy segura que en su calidad, el DIF es buena calidad, ¿Cierto? El punto es que nosotros somos quienes tenemos que darle valor a lo que estamos ofreciendo. Si tú crees, si tú en tu mente de consultora, crees que 274, 200 es mucho, ya tú estás anticipando la decisión de compra del cliente. No anticipes la decisión de compra del cliente. ¿Ok? No debo anticipar la decisión, ¿Sí? Debo, debo estar convencida, convencida de que en realidad, esto es lo mínimo que yo le debo vender a un cliente. Esto es lo más chiquito. No es esto. Esto no hace nada. Una, una limpiadora no hace nada. ¿Listo? Una limpiadora sola no hace nada. Una humectante de día no hace nada. Y atrévanse, atrévanse a decirle al cliente, no te lo voy a vender. Sean osadas. Con respeto le dices, ¿Sabes qué? Con respeto no te lo voy a vender. ¿Por qué? No, mira, yo prefiero no venderte. Te voy a explicar por qué. Porque si yo te vendo una limpiadora sola, tú no te vas a sentir la piel como hoy te la estás sintiendo. ¿Cómo te la estás sintiendo? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Suavecita? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, ok. Entonces son los cuatro. Pero es que no tengo plata. Dices, mira, o sea, puedes hacerle un ejercicio como el que dijo Alexandra. ¿Cuánto es 274 entre cinco meses que te dura esto? ¿Cuánto? Cada uso de esto diario, mira cuánto está haciendo. Y te estoy hablando de productos que en máximo, o sea, es menos, pero la promesa es que en máximo cuatro semanas ya tú estás viendo cambios. ¿Sí? Y tiene garantía de satisfacción. Cosa que si tú vas y compras Pepe Pérez en tal farmacia, no te van a dar. Si el producto lo usas y no te sirvió, perdiste el dinero. ¿Cierto? Sí o sí. Sí. Siempre díganle sí o sí. Porque no hay opción de que te digan, ¿Ok? Sí o sí. Sí o sí, chicas. Sí o sí. Sí. Sí o sí. ¿Cierto? Esto tiene un poquito ahí, de PNL que tú también le tienes que poner a la cosa, ¿no? Entonces, chicas, ¿qué trae el set combinación ideal? Una limpiadora y ¿quién se lava el rostro en el universo? Todo el mundo. O sea, y si no, qué maravilla. Ese cliente tiene que ser tuyo si ese cliente no tiene hábitos de lavarse la cara. Increíblemente, encontramos gente que no se lava la cara. O sea, lavársela no es ponerse agua sola. ¿Sí? Eso sí, cuando tú le preguntes a alguien, cuéntame, ¿con qué te lavas el rostro actualmente? No te vayas nunca a escandalizar y que tu lenguaje verbal no te, no hable por ti. Porque uno tiende a hacerlo, ¿no? Hay unas que son más expresivas. No te lavas la cara. No. Ah, te pones agüita. Ok. O sea, nada de subir la ceja. Sí, porque eso también hace que la gente se sienta mal. Si ese es su hábito actual, respétalo. O sea, sí. Ah, no, pues yo me lavo la cara y ¿con qué te la lavas? No, con agüita. Ah, ok, listo. Bueno, ya tú sabes que esa necesita tocar un jaboncito en la cara. Listo, perfecto. Entonces, tienes esta que viene, acuérdense que esta línea viene para tipo de pieles, ¿qué? ¿Cuáles son los dos tipos de piel? Para los que tenemos. Combinada grasa y normal seca. Normal seca y combinada grasa. Eso, muy bien. Combinada o mixta, ¿verdad? A grasa y normal a seca. Rayita rosada, normal a seca. Rayita morada, mixta a grasa. Es la única línea de Mary Kay que tiene selección, por tipo de piel, ¿ok? ¿A partir de qué edad yo puedo empezar a recomendar este set? Según la revista Un Comienzo Exitoso, según los módulos de educación. A partir de los 25. ¿De los 25 a los? 49. A los 49. Es una línea anti-edad. Es una línea anti-edad, ¿ok? No estoy vieja, ¿no? Es una chica de 25 años, de pronto no tiene arruguitas profundas, no tiene líneas marcadas, ¿no? Pero, ¿qué te estoy diciendo? Anti-edad. O sea, estamos haciendo que el paso del tiempo, o sea, que los efectos de verse la piel arrugadita, ¿verdad? O con manchas o con todo lo que viene con la edad, se retarde más. ¿Listo? Ya hubiera querido yo empezar desde los 25 a usar ese tratamiento. ¿Sí? Este sistema. Entonces, trae la limpiadora para lavar el rostro y la rayita viene, la rayita se le pone detrás de la limpiadora y del aumentante de día y de noche. La contorno si viene para todo tipo de piel, ¿ok? La contorno de hoy. Entonces, esta limpiadora ya vamos a ver en detalle porque ustedes estudiarse el producto es lo más fácil del mundo. ¿Qué le tienes que decir tú a la gente? Le tienes que decir que es un producto que sirve para limpiar profundamente el rostro. ¿Por qué se llama 4D? ¿Quién me lo dice? ¿Qué significan las 4D? Limpiadora. 3D, perdón. Las 3D. Las 3D. Las 3D. ¿Qué significan? Demora, defiende. Defiende, demora y demuestra. Demora, defiende y demuestra. Es un sistema ¿verdad? Que se llama Age Minimize 3D. ¿Sí? Traducido más o menos hacia el español es un minimizador de edad. Tiene una tecnología que ayuda a retardar ¿verdad? El paso del tiempo por decir así en la piel de las personas. Y es patentado o sea es una cosa patentada hecha desarrollada en laboratorio por Mary Kay ¿ok? Mary Kay hace miles de pruebas en laboratorio ¿verdad? Al año para sacar productos para estar seguro de que su producto es seguro para el consumo humano. ¿ok? Entonces las 3D defiende, demora y demuestra. ¿Defiende de qué? Hagamos examen aquí. De los radicales libres De los radicales libres ¿verdad? ¿Qué hacen? Si yo no tengo protección contra radicales libres ¿qué le puede pasar a la piel de la persona? ¿Se oxida la piel? Se oxida cuando se oxida ¿cómo se ve? Vieja Se mancha Opaca Envejecimiento Prematuro Exacto Entonces defiende los radicales libres ¿verdad? ¿Qué hacen? Que tu piel se vea opaca se vea cansada que se vea manchada ¿listo? La otra ¿de qué significa? Defiende Demora ¿Por qué demora? Retrasa la apariencia del paso del tiempo en tu rostro Exacto porque estamos diciendo que es una línea antiedad La línea Botanical Effects la de 13 a 24 que la vamos a ver mañana ¿es antiedad? No 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 es antiedad No es antiedad ¿Ok? Y defiende demora ¿Ok? Y en serio en cuatro semanas máximo tú puedes ver resultados ¿Listo? Demuestra ¿Por qué demuestra? No Esa es a la cruz de mentira demuestra es porque versus la versión anterior decía que en 12 semanas el sistema que teníamos antes decía 12 semanas esa es en cuatro semanas ¿listo? Y tiene múltiples pruebas de laboratorio que indican que el efecto puede ser máximo en cuatro semanas demuestra demostraciones de que en serio se disminuyen muchos procesos de envejecimiento normal que sin este sistema la piel tendría ¿Listo? Ok Ahora hablemos de por qué se llama cuatro en uno limpiadora cuatro en uno ¿Por qué es limpiadora cuatro en uno? ¿Cuáles son las cuatro cosas que hace? La primera que es como se cae su peso limpia limpia exfolia limpiadora exfolia limpia exfolia ilumina y refresca eso ilumina y refresca nunca más se te va a olvidar limpia o sea porque limpiadora ¿cierto? exfolia nada más es que tú abras y veas mira aquí bueno no sé por la luz no se ve como unos granitos rojitos y acá en la en la que es de mixta grasa es transparente con unos puntitos azules aquí la estoy dando salir para que se vea ¿Listo? Entonces limpia exfolia ilumina y ilumina y refresca muy bien ¿Listo? Tienen 127 gramos cada una se debe aplicar con el rostro como mojado no húmedo mojado y cuando la persona lo activa sale una espumita ¿Listo? sin agua no se activa y es el único producto el único producto que se debe usar con el cabezal limpiador del cepillo skin vigor exony o sea este y todas las limpiadoras de las demás líneas pero me refiero a que esta limpiadora ¿Listo? el cepillo no se debe usar con exfoliantes ni nada solamente con el limpiador ¿Listo? Bueno este es el paso que tú le dices a tu cliente mojate el rostro en el baño o con el atomizador de agua te pones con dedo corazón anular en frente nariz mentón y los pongo ¿Listo? Entonces vas haciendo masajes suavemente evitando la zona del contorno de los ojos ¿Qué producto vas a utilizar siempre allí? El desmaquillante para ojos que ahorita cambió la fórmula por ahí el otro día bueno tengo este que se me está acabando ¿Verdad? La fórmula nueva es más ligera es más ligerita que lo tengo por allá para no levantarme es más ligerita y el empaque es más amigable con el medio ambiente ¿Quién ya lo tiene? La nueva presentación ¿Quién ya tiene la nueva presentación del del desmaquillante de la versión nueva? Sí, yo sé Mari Castro ¿Listo? Chicas hay que tenerlo para poder dar testimonio estás agotando no miren esto también hace parte de esos productos que es pecado no tener esto hace parte de los productos que es pecado cada ¿Cuántos cuántos se venden cada cada minuto cada segundo en el mundo de este producto ¿Quién me dice? ¿Quién alta el micrófono? para que nunca más se te olvide Mari Castro ayúdanos a minuto cada cinco segundos se vende un desmaquillante de Mary Kay en el mundo de hecho quizás esa fue uno de los motivos para el cual utilizar material reciclado porque como es el producto que más se vende para reducir el nivel de contaminación PSR quiere decir que de las mismas botellas que hacen el desmaquillante la reciclan y la vuelven a empacar clarísimo pecado ¿Quién está pecando? no me digan sus pecados a mí no sí díganselo a sus clientas sus clientas son las que las confiesan a ustedes porque cuando el cliente te dice lo quiero y tú no lo tienes au 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 así sales de la sesión au 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 sí porque no lo tienes sí entonces no le puedes despachar rápido a la cliente ese producto que tanto le encantó ok entonces aquí enseguida mete el desmaquillante estos productos son para limpiar ojos ¿verdad? este te sirve para limpiar las cejas las sombras delineadores correctores o sea todo lo que esté aquí ¿listo? todo lo que esté aquí todo a prueba de agua a mí cuando me dicen tengo esta niña a prueba de agua yo yes sí yo felicidad completa porque yo ya sé que ese producto que ella tiene ahí se le va a retirar por eso es que vendemos muchos desmaquillantes y nos emocionan a las que hacemos sesiones porque tú vas a probar el desmaquillante y lo vendes o lo vendes si la persona se maquilla bastante cuando la persona no se maquilla mucho no ve mucho el cambio ¿cierto? o sea así se le limpia el mugrecito ¿no? se le sale suciecito pero díganme ustedes a mí a ver si de pronto entonces a mí a la única que me pasa cuando tú vas a hacer una sesión te preguntan ¿debo venir maquillada? yo le digo sí yo le digo sí entre más maquillada mejor porque así va a poder ver la efectividad de los productos y cuando tienen los ojos así pero maquillados y ya es como de tardecita de noche o si es en la mañana y ella quiere desmaquillárselos pues se los desmaquilla ¿sí? entonces tú le dices bueno te lo colocas con el arito de algodón arito no bola de algodón arito de algodón lo dejas un rato así ¿verdad? y luego hacia abajo suavemente hay gente que empieza tú dices no espérate suavecito con amor delicado y luego hacia adentro para que no te quede no te vayas a jalar la piel y no te vayan a salir esas ruguitas prematuras ah listo y suavemente vas a retirar tus cejas y la parte tienes iluminador tienes iluminador tienes corrector sí suavecito listo este producto solamente es para eso y los labios lo mismo cuando tú le preguntas ¿es el labial que tienes es de larga duración? a la clienta y la persona te dice sí y yo felicidad porque yo ya sé cómo va a actuar mi producto maravilloso y la misma persona te dice limpia súper rápido es que de verdad yo les digo una cosa ustedes y yo podríamos hacer los puntos del mes vendiendo este producto nada más qué cosa tan divina espectacular díganme de verdad si este producto o sea en serio yo saco pechos me salen todas las plumas me hincho de orgullo de tener este producto y de venderlo mira este producto tú lo sacas una idea para vender este producto mételo siempre en tu bolso en tu bolso en tu bolso en tu morral cuando tú vayas con un delineador de los negros o plumón un plumón porque ahorita los retráctes están saliendo entonces con un plumón el plumón a prueba de agua ¿verdad? entonces y un atomizador de agua y algodoncito tú al que esté tú estás viendo la gente ¿verdad? tú estás viendo eso te sientas a hablar con alguien y dices oye tú que te maquillas los ojos ¿con qué te los desmaquillas? no yo me los desmaquillo con agua micelar con pañitos con nada con lo que sea que te digan como te digo no hagas cara tú y le mira te voy a mostrar algo sacas tu plumón te pones la rayita mira este es a prueba de agua ¿sí? tócalo ya se secó se lo hago en su mano preferiblemente se lo hago en su mano y saco el atomizador de agua y le digo esto es agua normalita mira no se corre ¿verdad? le hago ahora te va a poner con este producto que es para quitar el maquillaje de los ojos a prueba de agua o lo que sea y le pongo mi algoncito y le pongo y le hago suave si es en su mano mejor porque ella va a sentir que no es duro ¿cierto? suave ¿qué tal? ay oye buenísimo y mira la sensación cómo queda nada grasoso y no sé qué versus lo que estás utilizando ¿qué sensación sentiste mejor? ¿la que estás usando o esta? la persona dice ay esta de verdad o sea no tenemos competencia con esto se los digo de verdad hagan la prueba si quieren visiten otras marcas no voy a decir porque esto va para YouTube entonces no puedo ¿sí? entonces otras marcas de lo que quieran pónganmele al frente el que sea para que veas ¿sí? estamos de acuerdo que tenemos el mejor desmaquillante del mundo para ojos y he visto videos donde los comparan con otras marcas que cuestan tres, cuatro, cinco veces más y el desempeño es el mismo búsquenlos en TikTok búsquenlos ¿sí? en TikTok todo lo sabe hoy en día entonces esto y esto es para limpiar para más nada ¿listo? Silvana ¿y qué preguntas tienen con estos productos? ¿qué preguntas tenemos para pasar a los otros? el desmaquillante de ojos si las personas no se maquillan los ojos también ¿sirve para limpiar? o sea ¿le recomendamos el desmaquillante también para limpiarle? claro claro que sí ¿por qué? porque el globo ocular es una zona sensible de hecho este producto ustedes lo pueden usar sin problema en personas que tengan iterigio como yo yo tengo iterigio que es una inflamación de una membrana aquí pueden personas que tengan sensibilidad en los ojos personas que tengan lentes de contacto y es oftalmológicamente probado ¿listo? personas que tengan ojos sensibles tú le dices mira tranquila puedes probarlo con confianza ¿listo? y si la persona no se maquilla hombres también dice desmaquillante no puedes decir limpiador para los ojos ¿sí? porque en verdad o sea todo lo que tú no te retires de aquí se va acumulando hay pestañinas y eso lo vimos en el seminario que es miatría que hay hay pestañinas que como no se quiten bien tienen unos pigmentos muy fuertes y van oscureciendo esta zona de aquí ¿sí? entonces este producto de verdad que ayuda y creo que les ha pasado si ustedes hacen sesiones como yo o yo hago sesiones como ustedes ¿verdad? que te dicen ay todavía me salió y eso que anoche me había desmaquillado y eso que esta mañana me quité ¿les ha pasado? eso es maravilloso tú dices claro porque es que este producto limpia profundo no tiene aceites no tiene alcoholes no es agua micelar y yo a la gente le digo mira yo también vendo agua micelar y le muestro mira pero no te la estoy poniendo ¿por qué? porque es un producto que no retira profundamente y suavemente el maquillaje de los ojos cuando usas tu agua micelar fulanita te tienes que refregar mucho los ojos me dicen sí yo ya sé la respuesta te tienes que mírame mi cabeza te tienes que maquillar muy duro ¿verdad? sí y con este ¿cómo hiciste? suavecito ah bueno ya ella se vendió solo ella se vendió solo el desmaquillante ¿sí? ella solita se vendió el desmaquillante el desmaquillante es una locura de verdad de verdad y con este es más maravilloso todavía y si acudimos aún más al argumento ecológico que tenemos del empaque más todavía porque hoy en día las personas buscan todavía mucho más productos que sean más amigables con el medio ambiente ¿listo? clarísimo ah no espérame toda la línea esta tiene tres componentes esenciales tiene tres componentes esenciales que son los de la el complejo H-minimize 3D ¿cuáles son esos componentes? número uno número uno resveratrol encapsulada resveratrol el resveratrol si se dan cuenta también está presente en productos como el el booster ¿no? el booster de vitamina C ¿cierto? que tú dices ay tiene resveratrol bueno este es un antioxidante ayuda a proteger de radicales libres el resveratrol ayuda a que la piel no se oxida que la piel no se vea tan opaca no se vea manchada ¿cierto? tiene resveratrol encapsulado ok soluble en aceite o en agua en aceite ¿listo? encapsulado ¿qué hace también el resveratrol? ayuda a proteger crea como como una película como ¿qué les digo yo? como los arándanos ¿han visto los arándanos que vienen con una película blanquita? las uvas ¿sí? que vienen como con una algo blanquito que los recubre bueno eso es para que no se se proteja la fruta más o menos así hace el resveratrol con nosotros ¿listo? tiene vitamina B3 la vitamina B3 también ¿cómo se llama? que lo vimos el viernes con los boosters también es llamada ¿también es llamada ¿qué? niacinamida niacinamida cuando veamos niacinamida vitamina B3 es lo mismo ¿cierto? y ¿cuál es una de las cosas más características de esa vitamina B3? ¿qué efecto principal hace? iluminar iluminar aclarar uy Angelita está en la jugada muy bien iluminar aclarar por eso muchas de nuestras clientas solamente usando estos cuatro productos ya ven unos cambios bien increíbles ¿algunas de ustedes fueron producto de eso? de empezar con esta rutina ¿ya empezaron a haber cambios? ¿sí? entonces mira ahí están poniendo sí, sí, sí entonces porque la vitamina B3 ayuda a iluminar ayuda a tener un efecto como que empareja el tono de la piel ¿sí? aclara vitamina B3 ¿listo? niacinamida y tiene péptidos acondicionadores que ayudan ¿a qué? a dar suavidad a dar elasticidad a que el producto no quede ni muy melcochudo ni muy grasoso ni tampoco muy tirante o sea da un balance perfecto en el acabado de la piel ¿listo? esos son los tres componentes de esta línea te los debes saber para ti y si alguien te los pregunta todo el tiempo a veces las personas no se les graban los ingredientes tú les dices tiene vitamina B3 que tiene un efecto aclarante tiene resveratrol encapsulado que es un potente antioxidante para retardar el proceso de envejecimiento y tiene péptidos acondicionadores para que tu piel quede muy suave y bien acondicionada ¿ya? eso es todo lo que dices ¿ok? entonces seguimos con nosotros dos pasos del sistema el sistema tiene un subsistema por decir y es el de humectación ¿por qué sistema? porque esto debe funcionar agarradito de la mano por eso es que cuando la clienta te dice solo quiero la del día tú le debes decir mira te voy a explicar además de decirle que no se la va a vender les voy a explicar por qué no te la debo vender porque tú debes garantizar en las 24 horas que tiene el día que haya una humectación adecuada y estos dos te proporcionan la humectación de 24 horas perfecta este 12 y esta 12 ¿ok? cada una da 12 horas de humectación por lo tanto la persona va a tener 24 horas de humectación ¿qué hace la piel en el día? se defiende la piel en el día está expuesta al sol a polución a polvo a tocarla ¿cierto? mientras que de noche tú estás ahí quietica pero el organismo sigue trabajando o sea están haciendo dos cosas la piel están en dos momentos diferentes y esta del día ¿verdad? tiene filtro solar 30 factor de protección solar 30 es una protección solar perfecta para el día a día para las personas que de pronto no tienen que estar expuestas al sol o sea las personas que no estén caminando mucho en calle las personas que no estén por su trabajo tampoco como expuestas a tanta radiación solar está bien ¿sí? pero si la persona requiere un mayor tiempo de exposición al sol si debe colocarse un bloqueador solar sí o sí después de la humectante que sea también de una tecnología alta o que sea no digo que tiene que ser dermatológico pero que sea muy bueno para que lo complemente ¿ok? pero entonces esta humectante le podemos decir la MKM exactamente entonces esta humectante tiene filtro solar y acuérdense que viene para piel mixta graso o para piel normal la seca ¿listo? y debe aplicarla en igual con dedo corazón en la arena frente la nariz mentón y los pómulos ¿listo? hay personas que se hacen punticos 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 bueno está bien lo más importante es por favor deben darle la indicación también pulanita tiene la piel grasa cuando le estás haciendo la sesión pulanita de partes de la nariz o de acá del centro hacia la cien ¿listo? trazos largos trazos largos sobre todo las personas de piel mixta a grasa ¿listo? para que no se estimulen las glándulas sebáceas que producen el sebo ¿verdad? y por lo tanto se le genere más grasa en la cara las personas de piel más seca al contrario activen la más suavecita ¿verdad? se esparce de círculos ascendentes hacia afuera o sea hacia afuera ¿listo? y le dices que evite tocarse el contorno de los ojos porque ya le vas a poner la del contorno Adriana en la capacitación que estuvimos nos mencionaban que teníamos que activar el producto y aplicarlo en toquecitos para que se absorbiera como que efectivamente como tú mencionas como que no así para que no se activen las glándulas sebáceas exacto entonces pieles mixtas grasas lineales por favor pieles normales secas y puede ser en circulito y por ejemplo aquí en este clima que es más frío donde yo estoy el producto está más duro ¿sí? el producto está más duro cuando yo voy a Barranquilla cuando voy a Cali cuando voy a Medellín que está más templadito más calientito templadito está en Medellín pero Barranquilla está bien caliente y toda la costa entonces está más diluido entonces tengan cuidado hacen esto por favor mira para que no te vaya a salir la cremita por un lado y el aceitico por el otro ¿listo? y cuando cambien de presión hay cambio de presión una cosa es el clima y otra cosa es la presión atmosférica a mí me pasa mucho yo les puedo hablar de eso porque cuando yo vengo a Barranquilla las bases y la limpiadora tengo que ponerlas así por unos días porque si no empieza y se empieza a botar ¿listo? entonces esta cremita para el día ¿listo? tienen que estar muy pendiente no pueden estar tomándole fotos y haciendo videos y mirando el celular porque las clientas tienden a ponerse la crema aquí ellas lo hacen así como lo hicimos muchas lo hicimos yo muchas que veníamos de no tener cuidado de la piel entonces tú le tienes tú tienes que estar ahí ahí por eso viendo a la cliente le dices te recuerdas que te dije que por los ojos no ya vamos a poner la cremita del contorno ¿listo? entonces este producto tiene el mismo sistema los mismos componentes perdón del sistema H-Minimize 3D resveratrol péptidos y ¿qué? resveratrol péptidos y vitamina B3 ¿listo? pero tiene un componente adicional que es extracto de cactus de nopal que hace que te ayude a retener más agua en la piel ¿listo? por lo tanto te va a dar más hidratación ¿ok? ¿y qué pasa con la de la noche? la de la noche es un poquito más sequita ¿cierto? es menos oleosa menos grasosita todo lo que tiene filtro solar el primer la CC cream tienden a ser más oleosas ¿sí? el filtro solar hace que sean más oleosas más aceitosita la humectante de la noche de verdad que esto es una locura o sea sean muy juiciosas ustedes consultoras y con sus clientas también decirles sé muy juiciosa con esta crema esta crema te va a cambiar la cara o sea esta crema te repara lo que tú quieras mientras tú estás durmiendo ¿cierto? te va a ayudar a reproducir a el colágeno activarlo más te va a ayudar a darte más suavidad ¿cómo nos amanece la piel en la mañana después de ponernos esta en la noche? divina y no amanece grasos no amanece grasosa es bastante sequita tiene un olor supremamente suave un olor muy agradable de verdad que hasta relajante y a diferencia de la del día que tiene extracto de cactus del nopal esta tiene extracto de albaricoque japonés o durazno japonés entonces tú le puedes decir más o menos le dices mira en verdad tiene albaricoque japonés y te ayuda a poner la piel como un duraznito o sea muy suave muy humectada sin necesidad de tener grasa en la piel porque no es suficiente con que la persona solo se la limpie necesita garantizar que en la noche las células estén trabajando para que haya elasticidad si hay elasticidad cuando la persona hace esto se sonríe o sea vuelve si vuelve la piel allí ok entonces tienes un sistema de humectación de 24 horas 12 días 12 noches esta te ayuda a proteger a retener agua en la piel porque tiene extracto de cactus de nopal y tiene factor de protección solar 30 que te protege perfectamente para tus actividades del día a día y tienes la humectante nocturna que tiene extracto de albaricoque japonés que te ayuda a reestructurar el colágeno mientras tú estás durmiendo y a recuperar la elasticidad de tu piel ya se acabó sin tanto cuento y sin más chiste uno le va a leer no mentira ¿verdad? o sea suave prácticos no se enreden con el enredo del enredo ¿listo? y último paso la contorno de ojo yo creo que las mascarillas nos van a quedar para mañana porque si no se hace muy largo entonces la crema dice crema para el contorno de los ojos ¿sí? contorno no está dentro del ojo yo le digo así a las clientas y ella ¿por qué? porque hay gente que se tiende a poner el producto aquí aquí se quita lagrimal entonces dicen ay es que me hizo me hizo alergia ¿sí? ay es que o sea el producto entra en el ojo y hasta a mí me hace daño ¿sí? entonces por eso siempre es muy ideal mandar la instrucción si ustedes venden estos productos con Skin Analyzer y no tuvieron la oportunidad de dárselos a probar con un video que les manden ya sea con la cara de ustedes o uno que encuentres donde esté bien la explicación es mejor porque si no ella se lo va a poner donde ella cree ¿cierto? y donde cree la gente que sale la ruga aquí y entonces se lo pone aquí y empieza ay es que me ardió es que me dio alergia es que se me pusieron rojos es que no sé qué me pasa etcétera entonces ¿dónde se lo voy a poner la persona? aquí ¿listo? aquí en este huesito aquí malar se llama lo pone aquí y con toquecitos lo debe activar de hecho este también se pone aquí se hace así y luego se coloca ¿listo? le dice a ella se lo pones aquí le dice fulanita agárralo con tu dedito anular lo activas aquí y lo pones acá ¿listo? y le estás pendiente observa la cara de tu clienta no es como ella diga es que tú eres la que sabe entonces hay unas que se dejan el blanco aquí no, no ve síguetelo absorbiendo ¿listo? hasta que ya desaparezca ahí se lo puede hacer así Silvana y esa crema se puede utilizar aquí entonces tú tienes que ser bien conocedora de qué tipo de párpado es si la persona tiene un párpado graso ¿verdad? que se ve como acolchado como brillante ¿sí? no le conviene ponerse esta crema allí porque se le va a melcuchar todo la pestañina el delineador la sombra todo se le va a volver una masa eso ahí entonces ahí no entonces te lo puede poner acá mira que te ayuda como a esas a esas lineecitas de aquí también así para activar la micro circulación de la sangre ¿ok? y si tiene un párpado seco sí sí le puede servir acá ¿ok? entonces incluso se pueden hacer unos pequeños masajitos para activar el músculo de aquí para que tenemos esta partecita caída entonces podemos activar el músculo que por no activar el músculo es que esto se empieza nos ponemos así jordanos ¿sí? entonces listo eso es todo el sistema ¡ay! qué maravilla entonces vimos hoy desmaquillante y el sistema SignWise 3D las mascarillas nos quedan para mañana ¿listo? ¿será que es importante que una clienta empiece por este sistema antes que por cualquier otra cosa? claro que sí y quítate de verdad ese estigma ese tabú ese bloqueo mental de pensar que no vas a poderlo vender porque es muy caro ya acuérdate del ejemplo que te dije de la ropa o sea en serio yo ayer estaba buscando algo de ropa y esto y me metí y observaba y observaba a la gente ¿cómo comprado? o sea en serio un montón ¿qué quiere decir? que el dinero se hagan lo que pasa es que no está en nuestras manos entonces ¿cómo hago para que esté en mis manos? ¿cómo hago? pues porque hago sesiones y porque doy la asesoría correcta y debo estar tranquila ¿verdad? y transmitir transmitir la tranquilidad y el conocimiento ¿verdad? de que estoy haciendo lo correcto y estoy ofreciéndole a mi cliente lo correcto ahora cuando tú vas a cerrar la venta ¿sí? cuando tú vas a cerrar la venta por supuesto que empieces por cerrar completo el rollo completo este que yo tengo acá pero obviamente ya organizadito ese vamos a hablar en estos días otra vez este ¿verdad? pero no así sino el rollo armado completo para que la persona ya lo tenga yo ahorita tengo que armar dos que vendí la semana pasada entonces yo tengo que lograr primero que todo mi primera opción es ese rollo grandote mi segunda opción un kit más pequeño y mi tercera y menor opción debe ser esta y mejor dicho o sea en el peor de los escenarios o sea pero el peor o sea después de esto la pared mejor dicho es la limpiadora la humectante del día y puede ser el contorno o puede ser la base si la persona dice quiero la base quiero la base quiero la base no pero es que quiero la base le dices bueno listo te llevas tu base pero tu limpiador y tu humectante también porque al menos sé que de día cuando ella se va a poner la base se va a garantizar que se vea bonita la piel pero si ella nada más se lleva la base y solo se echa agüita en la cara imagínense cómo le va a quedar esa base no le va a quedar bonita ¿cierto? no vamos a decir cómo le va a quedar solamente dejemos lo que no le va a quedar bonita y yo quiero que ella se vea bonita y tú le dices yo quiero que te veas hermosa yo quiero que te veas como mira cómo te ves de bella ¿sí? mira pues está esto tú se lo transmites con dinamismo con emoción con cariño ¿cierto? no se lo transmites con quiero tu plata porque tú quieres tener una clienta feliz si tú tienes una clienta feliz tienes una venta exitosa pero si tú tienes una clienta que no está muy convencida pues no está tan chévere esa venta ¿sí? entonces por malo la limpiadora de la humectante y la base del día y la base ¿listo? entonces clarísimo que esto es mi primera opción dentro de mi peor opción mi primera mejor opción es el rollo completo todo mi segunda opción un paquete más pequeño que eso vamos a hablar otro día y mi tercera opción el sistema completo y mi cuarta un paupérrima opción la limpiadora la humectante de día y la base ¿listo? vamos a vender más entendimos cosas que de pronto no estaba como o sea cuando yo no tengo el tema claro de el por qué me vuelvo una venta transaccional me vuelvo una venta de toma y dama de un producto más de producto de cuidado a la piel pero cuando tú empiezas a explicarlo realmente y le dices a la cliente ven te voy a explicar por qué y te tomas el tiempo profesionalmente explicarle la razón yo te aseguro que tu venta de sistemas de combinación ideal de estos va a cambiar se va a disparar y quiero que entiendas que no puedes quedarte sin inventario de combinación ideal debes tenerlos si los tengo los vendo si no los tengo no los vendo es así de sencillo no es que me los piden por adelantado y mientras me los piden no 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 es que te puedo faltar yo qué sé te puede faltar una pestañina pero no te puede faltar lo mínimo o sea lo que te trae el bolso belief lo que te trae el set básico cuando tú empiezas de consultora es esto por lo tanto el mensaje que tú transmites es esto es lo mínimo que tú debes tener eso es lo mínimo listo chicas dudas preguntas inquietudes hasta acá las pestañina Gracias.